Hola, en esta presentación realizaremos una clasificación de los robots atendiendo a diferentes características y elementos que incorporan. Los objetivos de la presentación son por un lado clasificar los robots atendiendo a sus principales características, como son el tipo de aplicación para el que han sido diseñados, el entorno en el que trabajan, el tipo de movilidad que tienen, así como su nivel de inteligencia. Además aprovecharemos a dar a conocer cuáles son los principales elementos que conforman un robot, como es el caso de la estructura mecánica, el tipo de sensores y actuadores, así como el sistema de control y de alimentación del robot. Los robots disponen de una estructura mecánica formada por eslabones y articulaciones. Los eslabones son movidos mediante actuadores, que a su vez son alimentados mediante algún tipo de fuente de energía. Todos estos elementos estarán condicionados al tipo de movilidad que el robot debe de tener. Disponen además de un sistema de control que procesará la información sensorial captada por los sensores y que en subconjunto determinará el grado de inteligencia del robot. La combinación de todos estos elementos definirán la aplicación del robot y vendrá condicionada principalmente por el entorno en el que se mueve. A continuación realizaremos una clasificación de los robots en base a algunas de sus características y principales elementos. Desafortunadamente, no todos los elementos ni características han podido ser contemplados, pero sí la gran mayoría de ellos. Existen múltiples aplicaciones en robótica, de las cuales destacamos tres áreas principales. Los robots usados en un ámbito industrial, en el que encontramos aplicaciones tales como la soldadura, el ensamblaje de piezas, pintura, manipulación de objetos y el mecanizado, entre otras. Por otro lado, tenemos los robots no industriales, englobados de forma general bajo el término robots de servicio y que distinguiremos entre los de uso profesional y los de uso doméstico. En el ámbito profesional encontramos robots que se usan para tareas tales como la inspección, el mantenimiento, la limpieza, el suministro de materiales, entre otros. Y en el ámbito doméstico tenemos los robots de limpieza, asistivos para el cuidado de personas mayores o de entretenimiento, por ejemplo. Los robots pueden trabajar en múltiples entornos. Tradicionalmente distinguimos entre entornos estructurados en los que todos los elementos en los que puede interactuar el robot son conocidos previamente y se tiene un control sobre ellos, un control parcial sobre ellos, y las posibilidades de colisionar con ellos son bajas, como es el caso de los robots que trabajan en entornos industriales, como los brazos robóticos. Por otro lado, cuando el entorno del robot no es conocido o cambia constantemente, nos referimos a esta situación como un entorno no estructurado. Obviamente aquí incluimos todo tipo de robots que se mueven en diferentes tipos de medios, como es el caso de robots terrestres, aéreos y acuáticos. En los entornos estructurados la gran mayoría de los elementos suelen ser estáticos, mientras que en los entornos no estructurados podemos encontrar situaciones con elementos estáticos y dinámicos. Otra forma de clasificar a los robots es mediante su movilidad, y que en definitiva definirán su estructura mecánica, el tipo de actuadores y el tipo de alimentación. Obviamente todo esto está acondicionado por el entorno y la aplicación del robot. Se disponen de robots móviles o fijos, es la principal clasificación que hacemos. Dentro de los robots móviles tenemos los robots con ruedas, con patas o con cadenas, tipo oruga, o incluso también los manipuladores móviles, que no son más que brazos robóticos montados sobre bases móviles. Por otro lado tenemos robots fijos, como es el caso de los brazos robots clásicos, los robots paralelos, colaborativos, y que en definitiva todos ellos tienen como elemento común o unificador es el hecho de que tiene una base, que es un elemento fijo y que normalmente está anclado al suelo, al techo o algún tipo de estructura. Los robots pueden tener diferentes grados de inteligencia. Los hay que tienen una inteligencia baja o nula, como son los usados por ejemplo en aplicaciones de teleoperación, los que tienen un programa fijo y repetitivo, y que se programan sin considerar que las condiciones del entorno pueden llegar a cambiar, que se usan para aplicaciones de monitorización por ejemplo, y también hay robots que reaccionan de forma primitiva ante pequeños cambios del entorno a partir de la información sensorial. Después también tenemos robots con un mayor grado de inteligencia, como son aquellos que incorporan características tales como la detección y evitación de obstáculos, y que procesan la información sensorial de forma mucho más elaborada. Los que incorporan ciertas medidas de seguridad, tanto para no dañar al robot o para no dañar el entorno, en el caso en que interactúen o puedan encontrarse con seres humanos, algunos robots incorporan funcionalidades tales como la construcción de mapas, la localización, la optimización de rutas, pero normalmente todo esto se hace de forma simplista y en entornos estructurados o semiestructurados. Por supuesto, disponemos también de robots con funcionalidades mucho más elevadas, que pueden ser como el caso de la exploración, la localización y construcción de mapas simultáneas, SLAM, la planificación de movimientos, la manipulación de objetos, el aprendizaje o la interacción con el ser humano. Así pues, los robots tienen diferentes tipos de estructuras mecánicas. Los hay que tienen aspecto de vehículo con una base móvil. Como son algunos cubetes robóticos, los AGVs, que son los Autocadded Vehicles, que se utilizan en entornos industriales, los vehículos autónomos, los UAVs o AUVs, que son robots aéreos y submarinos. Este tipo de robots tienen como principal característica que son robots que tienen la capacidad de moverse en determinados tipos de entornos. Luego tenemos robots manipuladores con aspecto de brazo antropomórfico, como los robots clásicos. También los robots paralelos o los robots colaborativos y que principalmente se usan en la industria. También existen los robots bioinspirados, que son robots con apariencia humana o animal. Y que también, en algunos casos, podemos encontrar robots o juguetes que están también bioinspirados. Todos estos tipos de robots tratan de imitar, principalmente, en cuanto a lo que respecta a su estructura mecánica, la movilidad, en este caso, del ser humano o del animal que están tratando de imitar o de reproducir. La ventaja de los robots humanoides, por ejemplo, es que pueden utilizar herramientas que han sido diseñadas para humanos sin necesidad de tener que adaptarlas. Y por lo general, este tipo de robots pueden caminar o pueden moverse en entornos irregulares. Los actuadores más comunes en los robots son los motores de corriente continua y de corriente alterna. Dependiendo de las características del tamaño, velocidad, potencia y par necesarios para cada aplicación y también del tipo de alimentación usada en cada robot, podemos escoger entre un tipo u otro. En los motores de corriente continua podemos encontrar los motores con escobillas, que permiten de forma sencilla cambiar tanto la dirección como regular la velocidad, o motores sin escobillas, que son los usados en la gran mayoría de los drones. También hay servomotores, que son motores que vienen controlados en posición y la gran mayoría de los motores, en este caso de corriente alterna, que se usan en robótica son asíncronos normalmente, pudiendo ser monofásicos o trifásicos, dependiendo en cierta forma de las características de demanda de potencia y de energía que necesite el robot. Además de este tipo de motores que ya he mencionado, existen otros motores, como es el caso de los motores paso a paso, los motores hidráulicos, los neumáticos, pero que comparativamente con respecto a los anteriores, su uso es mucho más reducido que los anteriores. Por otro lado, la fuente de alimentación de un robot puede ser externa o interna, es decir, que la llevan incorporada. Dependiendo de las necesidades de consumo energético que tiene un robot, la alimentación externa puede ser mediante corriente alterna trifásica, monofásica o mediante corriente continua, solar, combustión, entre otros tipos de formas de poder proporcionar la alimentación al robot. Si los robots llevan incorporada la fuente de alimentación, esta normalmente será mediante corriente continua, procedente de baterías de tipo litio, lipo, que son polímero de litio, plomo ácido, níquel cadmio, entre otro tipo de baterías. En algunos casos, los robots incorporan pilas no recargables y también powerbanks, que no son más que baterías con la electrónica necesaria para poder cargar dicha batería y también adaptar la tensión de la batería al estándar USB de 5 voltios. El control del robot puede ser manual, de forma que las decisiones las toma exclusivamente el ser humano y por tanto el robot se comporta como si fuera una máquina a ser controlada, pero también hay robots que tienen un control semiautomático en la que parte del trabajo la realiza el ser humano pero otra parte la realiza el robot, como es el caso de los sistemas hadas, los exoesqueletos o las prótesis robóticas. Finalmente, la gran mayoría de los robots son automáticos, de forma que se programan para que funcionen de forma autónoma. Este es el caso de muchos tipos de robots, como es el caso de los robots industriales, los vehículos inteligentes, entre otros, robots asistenciales y demás, hay muchos más. Para finalizar, mencionar al respecto de los sensores que incluyen los robots, que son de muy diversa tecnología sensorial. La principal clasificación que se hace al respecto de los sensores es por la naturaleza de las variables que miden. Si miden variables internas del robot, estos sensores se conocen bajo el nombre de proprioceptivos, como es el caso de potenciómetros, encoders, acelerómetros, giróscopos, etc. Si los sensores se usan para medir variables externas al robot, estos se conocen bajo el nombre de esteroceptivos. Y aquí encontramos también una gran cantidad de tecnología sensorial muy diversa, como es el caso de los sensores láser, los ultrasonido, infrarrojos, cámaras, sensores de fuerza y par, sistemas de localización por satélite, etc. Bien, pues en esta presentación he realizado una clasificación general de robots con el propósito de que dispongáis de una visión amplia de la robótica y no exclusivamente de la robótica industrial, que es lo que vamos a ver en lo que queda de curso. Muchas gracias.